mexicano. Mientras tanto en Guadalajara, Jesús Bernal, Jesús, gusto saludarte. Saludos, saludos, Beto, para ti, para todos, muy buena tarde. Pues ya el equipo de Chivas después de de la derrota, llegan a los cuerdos en la final de vuelta del fútbol mexicano, hoy han roto filas, ya llegaron a Verde Valle alrededor de las once de la mañana, directiva, cuerpo técnico, jugadores, incluso el dueño del equipo, a Mauri Vergara, quienes estuvieron ahí, simplemente para recibir las últimas indicaciones y despedirse, ¿No? De lo que fue este clausura veinte, veintitrés, tendrán un par de semanas de vacaciones, reportarán de vuelta a los trabajos, y trabajarán ahí, estarán entrenando en Querétaro, allá van a hacer su pretemporada en Juriquilla, así es que buscando ahora la montaña, ¿No? Para prepararse de cara al torneo de Videro. Se espera, Beto, que el próximo día miércoles hay una conferencia de prensa con Fernando Hierro, donde el director deportivo pues hará todo el balance, ¿No? De lo que fue este primer semestre de sujeción al frente del equipo que fue aquí. Hola Jesús, qué gusto saludarte. Oye Jesús, y las las bajas que va a haber en el en el equipo, porque me gustaría que le platicaras a la gente un poco lo que estaba preparado allí en los preparativos en la ciudad, lo que había para que Chivas fuera campeón, y que finalmente se frustró y todo eso que tenían ya listo, hubo que sostenerlo por otra ocasión, y también que ya Ibar Cinega fue presentado en la Federación Dominicana de Fútbol como la primera incorporación de Juan Carlos Rodríguez, y Edgar Martínez tendrá que irse esta semana también. ¿Tú qué sabes de de las dos cosas, de los preparativos de anoche, y de las personas que podrían salir del equipo? Sí, mira, con respecto a los preparativos, pues estaba todo montado en la mierda, había pues unas pantallas, un templete para que pues los jugadores pudieran ahí bajarse, caminar, saludar a la afición, de hecho el Turibús estaba listo también en el estadio Atron para llevar a a Chivas en caso de ser campeón a a este a este recorrido que iban a hacer la ciudad de Guadalajara, e incluso nos platiquen Héctor que al medio tiempo que ya se estaban organizando, ¿No? Después de ver que Chivas iba dos por cero de la hora de salir y toda esta parte, y al final pues quedó frustrado, ¿No? Incluso la gente que se dio así con la mierda para esperar al equipo, pues empezó a marchar, eh, a los diez minutos ya no había absolutamente nadie ahí, después del del doloroso golpe que fue el tema de la derrota, ¿No? Y con respecto a las bajas, eh, pues si bien lo mencionas, ¿No? Antártir Martínez que, eh, pues es, eh, casi un hecho que se va desde la institución, eh, por el tema de que decidió trabajar la Federación Mexicana, quien es el encargado hoy del departamento de comunicación del equipo, y, eh, con respecto a los jugadores, eh, es, hay algunos elementos que buscan negociar, ¿No? Caso de Cristian y Chicote Calderón, por ejemplo, que no tuvo tanta actividad, que no se ganó la confianza de Belko Paunovic, y que lo ven como una buena moneda de cambio, caso de Jesús Sánchez, de Irán Miel, que son elementos que que prácticamente estuvieron borrados del equipo, Luis Olivas, ¿No? Con muy poca participación, pero la base la van a buscar mantener a como de lugar, entonces, las bajas de Chivas tendrían que ver más con jugadores que no participaron, y leer el cuerpo técnico y directiva es fortalecer la base que decía. Jesús, buenas tardes, hace unas semanas me enteraba que andaba sondeando Chivas traer un portero nuevo, después de esta liguilla del guacho, ¿Sí? ¿Sí crees que Chivas va por un portero? Saludos, John, buenas tardes, sí, es una de las dos posiciones que buscan, ¿No? Portero y nueve, esas son las dos posiciones prioritarias para el equipo de Chivas de cara a la siguiente temporada, el guacho Jiménez no terminó por convencerlos por los errores que cometió durante el torneo, más allá de que en la liguilla pudo andar de mejor manera, no, no termina por ser del agrado al cien por ciento, siente el cuerpo técnico también que le falta mucho el juego de pies, que es algo que que requiere Belko Paunovic en su en su modo de juego, ¿No? En el modelo de juego que tiene el entrenador, y por eso es que pudiera ser una de las alternativas. En el mercado mexicano es caro en ese sentido, y las posibilidades son muy reducidas, y han comenzado a voltear a otros lados, ¿No? Uno uno de los nombres que está ahí en la mesa, el de Oscar Wally, este cancerbero, nacido en España, de padre inglés y de madre mexicana, que la temporada pasada jugó en el lugo de la segunda división de de España, y es uno de los que está ahí en en la carretera, ¿No? Habrá que ver si al final lo logran concretar, pero sí, un nueve y un portero es lo que busca Chivas para el próximo programa. Perfecto, Jesús, muchas gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes, el gozo se fue al pozo, parecía todo listo para que el Guadalajara fuera campeón del fútbol mexicano, tenía la mesa puesta, no supo conservar la ventaja, le dio la vuelta el equipo de los Tigres, y las tarimas, las pantallas, las bocinas, en la glorieta de la Minerva, tuvieron que ser desmontadas, Chapo Sánchez, por ejemplo, que podría salir, no fue titular durante el torneo, lo mandaron prácticamente a la guerra sin fusil, cuando quedaban pocos minutos ayer, para que terminara el partido.